Ho Chi Minh nació en Vietnam en mayo de 1890. Realizó sus estudios en Francia, donde se empapó de los pensamientos socialistas, los cuales terminó de asentar en su visita a la Unión Soviética. De regreso en su país natal, fundó el Partido Comunista de Vietnam y se convirtió en una figura política importante durante la Revolución de agosto de 1945. En ese contexto, creó una milicia que se enfrentó a los franceses en la Guerra de Indochina, en la cual los derrotó y expulsó del territorio asiático. Con el ingreso de Estados Unidos en el conflicto, las estrategias de guerra de guerrillas y el aprovechamiento del terreno fueron cruciales para causar bajas significativas en las tropas del Tio Sam.